Bueno, estuvimos junto con el embajador argentino en Uruguay, Dante Dóvena, reunido con el presidente Mujica. Ustedes saben que venimos de tener una reunión bilateral con el ministro de Defensa. En el día de ayer estuvieron trabajando los equipos técnicos del gobierno argentino y del gobierno uruguayo y hoy tuvimos esa reunión con el ministro Huidobro. Por cierto que tenemos una agenda en materia de defensa muy positiva entre Argentina y Uruguay, una agenda bilateral muy positiva que estamos desarrollando y que seguramente vamos a seguir desarrollando. Hemos entregado hoy un vehículo caucho que hemos fabricado junto con Brasil en la Argentina para que lo testee el ejército paraguayo. Es uno de esos vehículos militares todoterrenos, digamos, para trabajar en campo traviesa. Así que después de esa reunión tan positiva, la verdad que el presidente tuvo la amabilidad de atendernos unos instantes junto con el embajador. Yo aproveché para agradecerle claramente las expresiones que ha tenido el presidente Mujica alrededor de esta cuestión tan particular que está viviendo nuestro país por la cuestión de los fondos buitres y por los holdouts. Que el presidente Mujica se ha expresado con muchísima contundencia, expresando su solidaridad con nuestro gobierno, con el gobierno argentino. Y ha planteado también que las instancias regionales en las cuales participamos también tomen el mismo camino. Nosotros valoramos muchísimo esta situación y estuvimos un poco charlando de estas dos situaciones, digamos, de lo que ha sido la reunión de trabajo que hemos tenido durante la mañana de hoy en el área de defensa con el ministro de defensa de Uruguay. Y también estuvimos reflexionando sobre esto que está viviendo hoy la Argentina de esta imposición de los llamados holdouts o fondos buitres para sobre nuestro país. Nosotros le agradecimos y figura en la declaración conjunta que hemos firmado con el ministro Huidobro la posición histórica que ha tenido el gobierno uruguayo alrededor de la cuestión de Malvinas. Para nosotros en estos años hemos aumentado la cantidad de países que acompañan la posición argentina. Que ustedes saben que la posición argentina es una posición que solicita apertura del diálogo y que ese diálogo incluya la cuestión de la soberanía como punto del temario. Por suerte hoy esa adhesión a la posición argentina es unánime desde el río Bravo para abajo, desde México para abajo, la totalidad de los países de América Latina, de América del Sur, de Centroamérica, acompañan la posición argentina.